Muy buenas amigos del canal, atención a esta noticia. Telecinco ya tiene perdido el mes de octubre frente a Antena 3, en el tema de las audiencias y no sabe cómo salir del pozo en el que se ha metido. La nueva estrategia de Telecinco para intentar frenar el imparable avance de Sonsole Sónera. Te cuento cuál es la nueva estrategia de Telecinco para que venza la franja de Y ahora Sonsoles frente a Sálvame. Desde el pasado 24 de octubre, Telecinco estudia cómo vencer los datos de Y ahora Sonsoles, el nuevo programa de lunes a viernes de Sonsoles Sónera en Antena 3. Durante una hora tratan actualidad y crónica social, eso sí, con pesos pesados y colaboradores que siempre dan que hablar. Tal ha sido la acogida en la audiencia que el grupo de comunicación de Mediaset ha encontrado una estrategia, con la que creen que podrán cautivar a los espectadores, aunque todavía se desconoce cuál será el resultado. Desde hace días sonaba con fuerza la posibilidad en algo pasa TV, de que contarán con la telenovela Café con aroma de mujer y así ha sido. Ya se ha confirmado que justo coincidiendo con el programa de Sonsoles, se emitirá esta serie que ha triunfado a lo largo y ancho del mundo. Será el miércoles día 2 de noviembre cuando llegue el primer capítulo a la pequeña pantalla, eso sí, con doble capítulo, por lo que desaparecerá la última hora de Sálvame Naranja y Sálvame Sandía. De este modo no solo intentan batallar con y ahora Sonsoles, sino también con parte de pasapalabra, siendo este uno de los programas más vistos de la televisión en España. De momento, no se puede saber cuáles serán los datos, pero lo que se confirma es que están haciendo todo lo posible para que Sonsoles se quede atrás. Los primeros días del programa de la comunicadora han conseguido muy buenas audiencias y opiniones en redes sociales, donde aplauden su talento y el buen aterrizaje que ha tenido Ónega en su nueva cadena. Telecinco confía en que esta vez Café con aroma de mujer logre otros números mucho mejores que Pasión de gavilanes, novela que no cuajó en el público. Esta novela que muy pronto llegará a la pequeña pantalla se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix, tanto es así que incluso ha logrado el número 7 en la plataforma de series de habla no inglesa, de la plataforma en toda su historia. Cuenta con 88 capítulos y cada uno de ellos tiene una duración entre 45 y 55 minutos, lo que deja ver que Telecinco apuesta fuerte por este formato que sí ha conquistado dentro y fuera de España. Renuncian así a una de las franjas que más funcionan de Sálvame para probar con esta novela en la que deben de empezarte a sonar nombres como Gaviota. En ella aparece el reconocido actor William Levy, un intérprete que ha sonado mucho durante estas semanas en la cadena de televisión. Veremos si esta estrategia de Telecinco les funciona o será otro fracaso más a sumar y Café con aroma de mujer pasará a la cadena Divinity como una telenovela más. El tiempo lo dirá. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo.